La mejor frase para romper el hielo es... Te pintaron el cuerno a mí también. Hola, Glamour, ¿cómo están? Soy Isa González y bienvenidos a 17 Tips. Este es el tarro de las dudas existenciales y yo voy a responder una por una. Vamos a ver. Ya empecé mal. ¿Cuál es el secreto para ser memorable? Wow. Creo que ser la mejor versión de ti mismo y ser único e inigualable y cuando tratamos de seguir las reglas de las sociedades es cuando empezamos a volvernos parte de lo que todo el mundo está haciendo. Así que sé único y especial y utiliza todo lo que te hace ti especial para ser memorable. Segunda pregunta. Veamos. Estoy con el bueno recordando los abrazos del tóxico. ¿Algún consejo para borrar el pasado? Todos hemos estado ahí, Dios mío de mi vida. Fíjate que en algún momento de nuestras vidas tenemos que madurar. Es importante recordar que aunque hay ciertas cosas que nos traen demasiado, como intensidad a nuestras vidas y nos aceleran, esos tipos de cosas son como muy altibajos y realmente no queremos eso en nuestras vidas. No queremos el bueno, que nos trate bien. Porque el tóxico te dará muchos abrazos y será muy lindo, pero luego se voltea mana y te deja por otra. Quiero ser actriz. ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste cuando tú decidiste serlo? Tener mucha confianza en las decisiones que estoy tomando. Tomar riesgos es súper importante y sentirte cómodo tomando riesgos es lo que yo creo que hace inigualable a ciertos actores. La mejor canción para olvidar el pasado es... No sé, yo soy la peor. Yo cuando estoy triste me pongo a escuchar canciones más tristes. Me siento a escuchar a Adele, me siento a escuchar a Olivia Rodrigo y canto Traitor a todo pulmón. Yo no soy buena para esas cosas. Me gusta como sufrir. Soy medio masoquista. Este es un easter egg. A ver quién entiende eso. Tal vez masoquista. De Lola, eras una vez es la canción que tienes que escuchar. ¿Cuál es el mejor consejo para brillar en la vida? Cuidarte, comer bien, hacer ejercicio, hacer cosas que te hacen sentir linda, juntarte con gente que te hace sentir bien, divertirte con tus amigos, hacer cosas que realmente creen un ámbito positivo en tu vida. No rodearte de chismes, no sentarte a hablar con tus amigos de otras personas. Es algo súper importante que yo he aprendido en la vida. Siempre trata de juntarte con gente que te inspire creativamente. Es súper importante que tu núcleo, que la gente que te rodea, sea gente que te esté creando muchas cosas positivas y fomentando crecimiento en tu vida. La mejor frase para romper el hielo es... Depende con quién estés hablando. Con mujeres siempre conecto como en cosas de relaciones. Es como... Te pintaron el cuerno a mí también. O cosas así. Siempre siento que son cosas que a las mujeres siempre nos conectan. Y con los hombres, sobre todo cuando estoy en dates, siempre trato de ser como la versión más real de mí, ¿no? Porque al final del día, la pareja con la que vas a estar quiere estar seguro que te quiera por quién eres, no por quién no eres. Así que ser tú mismo siempre es la mejor manera de romper el hielo. Si no les gusta, su problema. ¿Qué puedo hacer para lucir infalible en una fiesta? Fíjate que soy la peor persona para responder a esta pregunta porque antes me encantaba como vestirme y arreglarme para salir. Hoy por hoy, o sea... Me pinto en el carro, para que me entiendas. Si es que me pinté, ya ni me gusta peinarme. Pero realmente creo que eso es cuando me he sentido mejor. Hace poco salí a una fiesta y venía de haber salido como del trabajo, no me había peinado y me veía fatal, pero me la pasé tan bien. Cuando tienes energía bonita, eso irradia y eso es muy atractivo para otras personas. Así que siempre sé tú, siempre ten la mejor actitud y eso siempre sirve en las fiestas. Eso es un hecho. ¿Qué música recomiendas para empezar el día de buenas? Uy, me encanta bailar en la mañana. Me encanta porque tengo dos perritos, entonces siempre me pongo a bailar con ellos. Soy súper lela y bailo y canto con los perros. Aunque no me entiendan, según yo sí me entienden. A mí en la mañana me gusta escuchar mucho R&B, me gusta escuchar Kanye, me gusta escuchar Drake. Hay una canción de Kanye que me canta Good Morning. Cuando estoy filmando me gusta escuchar cosas que están involucradas con lo que estoy grabando. Me gusta escuchar mucho Luis Miguel en la mañana. Luis Miguel me encanta, así que Luis Miguel o Alejandro Fernández. Ok. La llama de la pasión dura más siempre y cuando tienes tu individualidad. Para mí, cuando yo estoy con una pareja que tiene sus cosas que hacer, que no está encima de mí, que me da mi espacio, que yo puedo hacer, ¿sabes? Pasar tiempo con mi mamá, con mi familia, con mis amigos y poder regresar y tener cosas padres que platicar a través de nuestro día, pero cuando te vuelves como muy midi y estás en el teléfono todo el día, creo que a la larga eso es muy difícil que sea tangible por mucho tiempo, así que no todo el tiempo tienes que estar encima de él como tóxica. ¿Qué puedo hacer para alcanzar mis sueños profesionales? Muchísima disciplina. Siempre tengo claro dónde voy y dónde quiero ir, pero trabajo muy duro para llegar ahí. Alguien que quiere ser un pintor tiene que trabajar diario, pintar diario porque eso es lo que te hace mejor. La disciplina es lo que realmente es la clave al éxito. ¿Cuál es la manera más correcta de alejarme de las amistades que no me hacen feliz? Córtalos, sácalos de tu vida. Bye. Gente que te trae energía negativa a tu vida no tiene nada que hacer en tu vida. Vivimos en un mundo donde hay demasiadas cosas negativas, así que trata de separarte de esa gente y no tienes que cortarla de una manera negativa o tóxica. Simplemente déjalo atrás, sigue adelante y encuentra las cosas que te hacen feliz. ¿Cuál es la frase que jamás debo decir en una primera cita? Yo soy malísima para estas cosas. Yo soy malísima en las primeras citas. Me pongo muy nerviosa. Claramente no soy una persona en la cual deban de tomar ninguna recomendación de relaciones porque... Claramente yo no tengo una, así que... No sé, las primeras citas yo creo que súper importante como no llegar de intensa a decir ya me quiero casar y quiero tener hijos porque cualquier hombre se asusta cuando empieza a escuchar como responsabilidad, responsabilidad, hijos. No quiere decir que no sea lo que estás buscando pero trata de soltarlo poco a poco, no de patazo como diría mi madre. ¿Cuál es el secreto para inspirarte a la hora de actuar? Me gusta mucho involucrarme con mis personajes e inspirarme en cosas distintas. Soy una persona que me gusta analizar el mundo, las cosas que hacemos, por qué tenemos ciertos tics, por qué hablamos de cierta manera. Entonces trato de tomar cosas que me parecen interesantes de ciertas personas al personaje. Generalmente trato de alejarme lo más posible de lo que Asa haría y pensar más en torno a lo que haría, no sé, Fran o Augie o ciertos personajes que esté haciendo. Así que eso es lo divertido de la actuación es completamente ser otra persona. ¿Cuál es el color que grita más glamour en la ropa? No sé por qué conecto muchísimo con el amarillo, pero también me gusta el verde. Yo realmente soy alguien que me gusta cambiar mucho y vestirme diferente y no tengo como un look en específico si se dan cuenta he usado como cosas con brillantina, cosas rojas, cosas amarillas. Creo que ahora sí, Glenda diría de la moda lo que te acomoda. Ok, ¿cuál es tu mejor tip para una selfie perfecta? Uf, esta iluminación me gustaría poder cargar con ella todos los días de mi vida. Es más, ahorita me tomé como 10 selfies. Mi cara es muy angulada, entonces depende de dónde encuentro como las sombras de mi cara, pero realmente la selfie perfecta es cuando te ves como tú y eres tú y realmente la gente se siente cómoda y resalta tu belleza. Ok, tú que le eres tú primero. Mi crush no me dice nada en la vida real y en las redes me sigue hasta en cuentas que ni recuerdo la contraseña. ¿Me lanzo o qué hago? Mándale un DM, ¿por qué no? Yo he aplicado mandar un DM, ¿por qué no? O si alguien me gusta, muchas de las veces me han llegado mensajes DMs con las cuales encuentro personas increíbles y el internet se vuelve como esta alter ego tuyo que te puedes sentir como más seguro de mandar mensajes, así que ¿por qué no? Mándale un mensaje pero también si te sigue en mil cuentas aguas porque medio puedes ser un stalker. El secreto para brillar como una mujer exitosa es dedicarte a lo que a ti te apasiona y seguir tu pasión es lo que a mí, para mí, la definición de una mujer exitosa. Me siento como monividente en este momento. Ya acabé. Muchísimas gracias, Glamour, por acompañarme en estos 17 tips. La pasé increíble y si quieren ver más, ya saben qué hacer. Ya empecé mal. Mmm, wow. Todos hemos estado de Dios mío de mi vida. Te pintaron el cuerno a mí también. Si no les gusta, no es tu problema. No todo el tiempo tienes que estar encima de él como tóxica. Bye. Chau. 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 Chau.